Bueno, entenderán que yo sea también absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes y por tanto con el poder judicial, pero sí que tengo que decirles que todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una, si me permites, una norma, una ley no escrita, que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales, concretamente para no poder alterar los posibles resultados electorales, algo, por supuesto, que siempre que está, como digo, que es una norma escrita, que está avalada por el Supremo y que, sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado. Nosotros, de todas maneras, les tengo que decir que estamos muy tranquilos, absolutamente tranquilos. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada, lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias, y que además no lo digo solamente yo, es que hay un informe muy claro y muy concreto de la propia Guardia Civil, que en ese informe amplio que ha trasladado incluso los propios medios de comunicación, desmontan una por una los distintos bulos de esa denuncia.